Sean bienvenidos a este gameplay de la sección de Club Elite Les doy la cordial bienvenida, soy Jack Nusson Game Hoy les traigo lo que es un gameplay de Heroes of the Storm El todavía está en beta, pero por fin ya lo conseguimos Entonces ya aquí le traemos el primer gameplay de esta sección Pero ahora no vengo solo, me acompañan dos amigos que se van a presentar Hola soy Francisco Centeno, por primera vez jugando este tipo de juegos de estrategia por equipos Y esperemos les agrade el gameplay Bueno gracias a los dos por acompañarnos Y pues vamos a jugar ahorita lo que es el Heroes of the Storm El que tenemos al lado izquierdo es Francisco Y del que tenemos del lado derecho es Daniel Entonces para que estén al pendiente de cada uno de nosotros Y pues vamos a empezar la partida Mientras carga les recuerdo que suscríbanse al canal del club Denle like a los videos de los MOBAs subidos anteriormente Y también que no se les olvide pasar por el Face También ahí tenemos información y se les avisa por ahí cuando se suben los gameplays Pues bueno la primera partida es la de Jardín del Terror Aquí hay que enfrentarse a los espantajos Porque aquí cambia el tiempo Se pasa de noche y emergen ahí en el jardín espantajos Y hay que derrotarlos para conseguir semillas Y al conseguir un número específico de semillas Podemos sacar lo que es un pequeño monstruo que controla a uno de los aliados Que tiene diferentes habilidades a las que tienen comúnmente cada personaje Este, aquí para los que no sepan Lo que es Heroes of the Storm es la partida de random No seleccionas tú cual quieres Sale de acuerdo al sistema que tiene este juego Y sin nada más que decir Pues ahora vamos a empezar Pues bienvenidos Pues bienvenidos a lo que es Heroes of the Storm Vamos a ver que les parece Para los que no lo han podido ver Los que ya Este, pues No se les olvide Pueden dar consejos para ir mejorando Aquí estamos para escucharlos 5, 4, 3, 2, 1 Pues... ¡Vámonos! Centena va arriba Daniel Centena va arriba Paco va en medio Y yo por abajo La tensión del inicio Hay una palabra Importante A comparación A comparación A las naves El cual es Que No hay un Sistema para comprar Trens o Subir habilidades Y de que Todos aquí Subimos En equipo No es que Individo Ahora No hay equipo Que Sistema En un Mientras Todo Ya Hace Un Carajo De No, nada Aquí Subimos Por ejemplo Y El Sistema Que Se maneja Como ya De repente En un Game Muy cierto Y es lo que Lo que más Me agradó De este juego Sí, eso sí Aquí es más pareja La cosa Pues bueno Ah, sí Ahora sí Se evitan Los trolleos Pues como vemos Ya cayó la noche Entonces hay que Conseguir las Semillas Y Paco ¿A ti qué te gustó De este tipo De juegos O por qué Empezaste a jugar Este Pues en primera Porque son Personajes De juegos Que Durante mi vida Gamer He probado Personajes Que se me hacen Muy interesantes Y El sistema De juego En equipo Que en comparación De otros Mobas Aquí siento Que Todos tenemos Que ponernos Bien de acuerdo Finalmente Hay otros Donde Ok, yo agarro Un carril Y Lo que yo haga Ahí Pues Ya es muy Como individual ¿No? En el resultado Final Pero aquí Un movimiento Mal que hagamos Todos O que no nos Pongamos de acuerdo Y nos lleva Al fracaso Total Muy cierto Estoy totalmente De acuerdo Contigo Y hablando De ayudas Necesito ayuda Acá abajo Chin ya no Ya fue Ya se la llevaron Eso si Aquí para los que no Sepan Las semillas Que están De este lado Es Entre más Semillas Tengas Más fuerte Será Tu Ay Tu Monstrillo Tu monstruo Cuando llegamos Al número De semillas Spawneamos Al terror Si es cierto Tienes toda la razón Es diferente Si es cierto Llegamos A 100 100 Semillas Si es cierto Hay tantas Modalidades Que se me va La onda Si Muy Interactivos Está Muy cierto También Y también Como no las Eliges Tu Pues ahí Es lo que La que te Toque Y también Otra cosa Padre Es que Vas subiendo De nivel Con los que Juegas Vas subiendo De nivel Al acabar Las partidas Y ellos te van Dando Para desbloquear Unas cosas Mejorar Algunas habilidades Dentro del juego Porque algunos No las puedes activar Si no Si no tienes El nivel Necesario Con ese Jugador Por eso Me gusta Ay wey Vamos a ayudar Acá En el Centro Porque se andan Pasando de Herga No Ahí también La chuto Listo Voy para abajo Una de mis hermanas Las puse A jugar Y lo que más Le gustó De este juego Fue el caballo Si Si La verdad Si Ahorita voy a necesitar Ayuda Porque ya sacaron Acá los Como se llaman Estas cosas Ay wey Me cayó En manada Subimos Esta ultim Aquí De este lado Es donde Se van subiendo De acuerdo Nivel Se va Desbloqueando Para seleccionar Uno Necesito un poco De ayuda Acá abajo Hijo No Te pasas de Madre Sobres Ultim Fuera Uno Y las dos Te las llevaste Tú Pero cabe Menciona Que en este juego Se van contando Por este Por equipo Por equipo No por Personaje Si hay asistencia Te la contan Como si hubieras hecho Una kill Y así Nada más que Del lado derecho Cuando matamos a alguien Podemos ver Quien fue el que Se la llevó Y también vemos De aquí de lado Las bajas Desde la última muerte Las que son Con dos piquitos Son Asistencias Y la de uno Es cuando Tú lo matas No vale sacar La pena La del centro O si Vamos a ayudarle Ah Vámonos No tengo maná No tengo maná No tengo maná Centeno Viene De planta Voy a seguirlo Un poco Para que lo vean Que es lo que hace Ah Ahí está Ah Viene otra planta Por arriba Hay que ayudar Allá arriba Si es cierto No manches No me había fijado No te mueras No te mueras Uy Esa madre Qué cerdo Sálvate Vete 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 Ah Esa madre Ay Mierda Ya me convirtió A mí también En plantita Ah Ahí está Fuera Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Esta que da Relentización Vamos a limpiar Y vamos a la base Y ya salió La otra De ellos No puede ser Bien 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 Aquí hay destruido Una acá abajo Bien Vamos a ayudar En el centro Ahí voy Con todo Paco Fuera uno Me lo llevé yo Y me empujó El perro Y me relentizó Ven para acá Ulti Saltito Daño Muerto Vámonos Ay hijo De su madre Hijo De su madre Se van Por arriba Buenísima Buenísima Voy arriba A defender Dale No Ahí está No ¿Para dónde voy? Órale Órale Me muevo Y otra vez flechita Perro Perro Rápido 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 Fuera Rápido 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 Vamos a sacar Los golems No Acampamento De agresores Aquí no hay mejoras Como en los demás juegos Aquí puedes conseguir Aliados Con diferentes Habilidades Ay Porro Flechita Ahí está Nos ponemos aquí Y ya es nuestra Y vamos por las Plantitas Para sacarlo Rápido Uy Están arriba Están arriba Ay Hijo de Puta Madre Ulti Vámonos Y yo me largo ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuál Le vamos a subir A este Vamos a subir Este de saltito ¡Aaah! Tenéis semillas Suficientes Ahora ¿Qué crees? ¡Uf! Ya vas Seis segundos Para que salga Y ya lo tomo Ya sale Ya sale Clic derecho Para obtenerlo Tiempo restante Un minuto Y vamos 11 por el centro En realidad Los hombres Todos los enemigos En un área Se convierten en plantitas Son Las plantitas chiquitas Hace rato Que me convirtió Este Saca la estructura Esa De semilla Y este aumenta La velocidad Entonces pues A darle Átomos Vamos a convertir En plantita Ahí está ¡Órale! Ahí fallé Ponemos otra Para que no puedan lanzar Convierto en plantita Fuera Plantita ¡No! ¡Fallé! Creo que esto Ya fue Plantita Ulti Otra vez Algo de esta cosa ¡Ay! ¡Porra! ¡Porra! Plantita ¡Bien! ¡Yiji! ¡Gigi! Y esta es la primera victoria De los gameplays De Heroes of the Storm Es lo que trata Heroes of the Storm Aquí está la interfaz De nivel El nivel del jugador Que es De acuerdo al nivel Se van desbloqueando Diferentes cosas Como ya les había dicho Hace rato El oro Para comprar nuevos Campeones Y la experiencia necesaria Pues bueno Esto ha sido Lo que es Heroes of the Storm Espero que Les parezca interesante Vamos a estar trayendo Más gameplays De estos De este juego Perdón Y de otros Como es Dragons and Titans Smite Infinity Crisis Y si la computadora me deja League of Legends Si no Mientras Serán estos Algunos comentarios Paco Centeno Y Daniel Centeno Pues muy buena partida Lo acabamos Relativamente rápido Y esperemos Traer más gameplays Más interesantes Sobre todo Enseñarles Los distintos escenarios No toda la versatilidad Que tiene este juego Me parece muy correcto Y estoy totalmente De acuerdo Centeno Daniel Bueno pues Por mi parte Es que Como me dicen Una partida Bastante rápida Una 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 Es que Es que Es que Tiene una La partida Entonces Entonces Esto hace que Más pelea Más pelea Más pelea Más pelea Más pelea Más pelea Hay mucha más Más pelea Más pelea Más pelea Más pelea Más pelea Y no sé Es perfecto De los que más Menos Sí estoy Estoy de acuerdo Contigo Totalmente Pues bueno Este ha sido El gameplay de hoy De Heroes of the Storm Muchas gracias a los dos Una despedida Antes de De que nos vayamos Paco No pues No pues Gracias por invitarme Y Hasta luego Vemos pronto Pues bueno Ahora sí Ya Adelante Yo también espero lo mismo Muchas gracias a los dos Ya No se les olvide Darle like al video Si les gustó Si aceptan comentarios Y sugerencias Esto Cada día Va a ir mejorando más Para ofrecerle La mejor calidad Para ustedes Que son a los que Por lo que hacemos Estos videos Entonces Sin nada más que decir Me despido Soy Yagnus Hongai Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias por ver el video